¡Fuerte el aplauso acá para los paceteras que hacen su presentación turística, su ritual al señor de la buena esperanza! ¡Fuerte el aplauso acá para los pacientes! 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 para eso y y y y y y y en esta manera de grado en esta linda tarde con el tecán baile de la plantetera eso, eso, bailamos, bailamos que bonito, acá con los baseteros esto es el señor de la buena esperanza patrono de la comunidad del verde que bien, que bien, ¿no? gracias a la gente profesional poniendo ya el sonido a punto, ¿no? eso, sí y a través de la empresa Oclinet en vivo y en directo saludos sociales a los hermanos residentes de los Estados Unidos ¡Gracias! 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 Y así vamos compartiendo acá la alegría en esta hermosa tarde, luego se viene un gran encuentro, sub 60, y ese viene el regalo de las maceteras, vean, eso, muy bien, ahí se viene, se viene ya el obsequio de parte de las maceteras para el público. Eso sí, así, vamos ahí con el obsequio de las maceteras para el público, ay, 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 esto es una locura total ahí, un despedote total, Dios mío, eso, eche maceteras, eche, gracias por ese cariñito, vean, un poquito más acá también, acá también hay público, vean, eso, todo todavía no recibe, Llegarse la mano, todo todavía no hay, vean dónde está acá, intenta cambiar por acá, eso, vean, lindo, lindo, ¿no? Eso, por acá, por acá, las maceteras, por acá, eso, acá por el escenario, también por el escenario, alguna cosita, gote, gote, eso, Dios me pague, vean, Dios me pague, que Dios les bendiga siempre, ¿no? Por el silencio, cariño, a ver un poquito acá en el escenario, acá está el señor presidente también, vean, eso, gracias, gracias, gracias. ¿Recibió alguna cosita, mi estimado, Huido? Todavía no, por ahí tienen la botella, la botella, atrás, a ver, quién se acerca para la botella, eso, a ver, al trato de recibir la botella, pero tiene que bailar, a ver, Miguelito, vayan por la botella, vayan por la botella, a ver, Miguelito, al fin, suéguenle, pídale, póngansele rodillas para que le den la botella, suplique, por dónde se va la botella, por dónde se va la botella, por ella la botella, dice, ay, 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 se viene la botella, y acá bailamos, bailamos, ahí con la ramita, Gloria al señor de la buena esperanza, eso, que viva el señor de la buena esperanza, que viva el verde, en sus fiestas, que viva los friostes, que bonito, ¿no? Eso ahí, ¿cuántos que dan la botellita, vea? Eso ahí, ay, 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 ¿cuántos? ¿cuántos que dan la botellita ahí? ay, ay, cuantos, ¿cuántos que dan la botellita ahí, que viva? Adiós, ahí, cuantos, ¿cuánto da la botella? comandos